El día de hoy vamos a estar jugando con un virus completamente peligroso que he creado. Eh, no, o sea, no de verdad, no de verdad, eso lo creen Minecraft, no, no, no me vayan a... Que luego si pones este COVID-19, YouTube te censura, ¿no? Pero creo que ya no, creo que ya no. Pero bueno gente, he creado un virus en el cual los zombies no van a ser más rápidos, ni van a poder destruir bloques, o tal vez sí. He creado un virus en el cual los zombies comienzan a ser más inteligentes. Sí, tal y como lo oye. Empiezan a tener uso de razón, empiezan a evadir tus ataques, empiezan a aprender a usar las herramientas, desde Ender Pearls, cañas de pescar, hasta el arco. Y por si fuera menos, si quieres atrapar a un zombie en un bote, podrán romper el bote. Y ahora imagínate lo que pueden hacer con palas, ¿y cómo se llama esto? Y con picos. Así que, bienvenidos al virus. Sí, lo llamé Abaddon porque dije, güey, tiene que ser un nombre épico, algo que valga la pena. Algo que diga a la gente, wow, esto es calidad. Este mod me está ayudando a crearlo, Dane. Yo estoy poniendo la parte del modelaje 3D y él me está ayudando con la programación. Evidentemente, ponemos acuerdos en algunas cosas de cómo vamos a seguir poniéndole la vida a los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir comenzando de poco en poco. Así es, porque va a haber mutaciones de zombies que nunca antes han visto. Así que dentro vídeo. Tío, esto es madera normal, ¿no? Tengo mapa y todo. Fuck, voy a cambiarle eso para poder ver a los zombies o algo así. ¡Acabo de usar una perla de Ender ese, güey! ¡Acabo de usar una perla de Ender ese, güey! ¡Oh, fucking cheat, man! ¡Perfecto! Yo pensé que estaba desactivado eso ahorita, pero no, tal parece que no está desactivado todavía. El zombie ya está aquí arriba. ¡Fucking cheat, man! ¡Tranquilo! ¡Güey, creo que no desactivé ese mod, man! ¿Entonces dónde lo desactivé? ¡Vamos a estar un poquito más a salvos! ¿Por qué? Porque tenemos amigos que nos van a ayudar a matar a los zombies. Así que vamos a tratar de sobrevivir aquí. Me meto aquí. Hola. Gracias. Yo me voy a dormir rápido para que dejen de aparecer zombies. ¡Maten a los zombies! ¡Maten a los zombies! ¡Mátenlos, mátenlos, mátenlos! ¡Fucking cheat, man! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! Eso no debería de pasar todavía, loco. Eso no debería de pasar ahorita, man. ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Oh, la mierda, güey! Güey, gente, gente, gente. No se preocupen. Eso, según tengo entendido, debería de haber venido después. Porque los zombies no te van a dejar en paz. No puede ser, güey. ¡Yi, yi, se acabó la serie! ¡Vámonos! Bueno. Chura, cero, chura, coma. Vamos a talar madera. Ahora sí de una. No sé si vean que ahí hay una barrita. La barrita roja que está debajo de Dynamic Trees. Y es todo lo que tarda. No, no empiece, zombie. ¡Ay, se me trabó! Me encantaría a mí eso un día. Perfecto. ¿El zombie está aquí? ¡El zombie está aquí, güey! ¡Nos escucha! ¡What the fuck! Eso es lo que me refiero, güey. Que nos escuchan. Están atentos al sonido y todo. Y bueno, antes de que nos vea el zombie voy a hacer esto. Vamos, 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 vamos. Eh, yeah, yo, tranquilo, chill, chill, bro, chill, chill. Que con esa espada creo que me desmadras, ¿verdad? De un gomazo. Sí, con esa espada nos dejaba inválidos. A ver, listo, vamos a empezar así bien. ¿Qué necesito? Madera, pero primero necesito piedra. Yo creo que voy a vivir aquí. ¡La misión! Proteger a los aldeanos de aquí y sobrevivir lo más que podamos. Y quiero darle las gracias a esta persona justamente de aquí que acaba de seguirme en Instagram, que se llama Alex. No, ¿cómo se llama? Alexito-brr. Muchísimas gracias por seguirme en Instagram. Ahí está. Voy a ir seleccionando a uno al azar de los que me sigan en Instagram. También haría eso en Twitter, pero ya sería mucho, ¿no? Y también gracias a todos los que están en el chat aquí en Twitch. Que sí, esto lo voy a estar grabando en Twitch. Así que te espero. No sé si vean, arriba de eso está la dificultad. Gente, conforme vayan pasando los días, la dificultad va a ir aumentando. Ahorita está en 0.2 y, pues, evidentemente, necesito conseguir arena para el agua, men. Necesito eso. El horno, el horno, el horno. Hacemos esto. Hacemos esto que si no nos morimos y no quiero morir por sed, men. Yo me he muerto de hambre. ¿Cómo que te has muerto de hambre? Ahí está. Listo. Ahora con esto tenemos agua sucia. Verga, güey. Tenemos que cocinar el agua también. Bien. Perfecto. Y ya con el hacha, vamos a ir talando madera. Listo. Vamos a dejar cocinando un poquito más de agua. Esto es una... ¿Dónde está el zombi, güey? Ahí está el zombi, güey. No hay que dejar que nos pegue ni uno porque también hay una posibilidad de infectarnos con el virus zombi y solamente podemos curarlo con manzana dorada. Ya tenemos la manzana dorada, pero aún así es muy peligroso, güey. Es muy peligroso. ¿Qué fue eso? ¡Eh, padrino! No, mancho, es que me los están infectando, güey. Me están infectando a los zombis, ¿no? No, no me digas que me los están convirtiendo en zombis estos güeyes. ¿Cuándo vas a meter el mod de armas? Tengo armas, tengo armas. Un mod muy bonito de armas. Además, podemos tener estas armas que están muy hermosas, pero ¿cómo las creo? ¿Cómo las creo? Gunsmith Table. Gunsmith Table. ¿Bloque de hierro? Güey, necesito ir por hierro, man. Pero primero tengo que establecer la base. Y vives en una aldea. No, pues de hecho voy a hacer la casa aquí. Aquí arribita la voy a hacer la casa, man. Se ve épico, man. Así que vamos a ir quitando todo esto. Para comenzar con la construcción de la casa, ¿ok? Vamos a hacer esto. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Perfecto. ¡Oh, quién cheat, man! ¡Oh, ese güey de dónde salió! ¡Eso es un minero, güey! ¿Por qué trae una pila en la cabeza, güey? ¿Verdad? Ahí está, perfecto. ¿Dónde estoy en pico? No tengo pico. Un, dos, tres. 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 ¡Oh, oh! ¡Fucking shit, man! ¡Espérate, carnal! ¿What? ¿Ese güey de dónde salió? Toma, hija de tu madre. Qué bueno, güey. Me contagió, güey. Güey, casi me desmadra, güey. ¿En qué momento llegó? ¿En qué momento llegó el vato? ¿Abrió la puerta? Llegó muy rápido ese compa, ¿eh? ¡Oh, quién cheat! Perfecto. Va tomando forma, man. Va tomando forma. Esto lo hacemos así. Esto. Vamos a dormir porque ya se está haciendo bastante de noche. Y la noche no es buena que digamos, ¿eh? No es para nada buena. Listo. Tenemos el reforzador aquí para que no rompan los bloques, pero tenemos que ir a minar, ¿no? Yo creo que en el siguiente episodio vamos a ir a minar y a descubrir qué cosas nuevas hay. Espero que ya haya un nuevo tipo de zombie que esté, ¿no? Purify it, sin efectos. Ahí está, ya tenemos agua. Tenemos los panes aquí. Y listo. ¿Qué día estamos? Día número cuatro. Y ahora sí vamos a construir lo más que podamos de acá. Que está quedando bonito, hay que admitirlo. Está quedando bastante bonito la... El mini refugio improvisado ahorita. Eso lo voy a ir ampliando. Voy a hacer un muro. ¡Oh, qué chido, güey! Hay un chingo de zombies ahí adentro, ¿eh? Espero que ya con esto no nos vean. Y aquí tengo una entrada. Cueva. ¡Fuck, man! Eso no me gusta. Eso no me gusta para nada. La dificultad en el día de hoy. ¡Holy chido! Y se nota que están avanzando ya más rápido, ¿eh? Están apareciendo más ya cada vez, men. Creo que debería de ser primero una muralla, ¿no creen? Listo, perfecto. Creo que ya no hay más. Ahorita voy a hacer lo más que pueda. Voy a reforzarla y todo. Pero voy a hacer una gran muralla en todo esto. Creo que voy a necesitar mucha, mucha madera. Por eso planté estos árboles y debería de plantar más, de hecho. A ver, ¿y esto, men? ¿Y esto? ¡Fucking cheat, men! ¡Fucking cheat! ¡Oye, qué cool, güey! No fucking way. Oye, esto lo voy a hacer. Son trincheras. Vamos a poner trincheras aquí alrededor, ¿no? Por ahora. Güey, no creo que las puedan pasar los zombies. No, no pueden pasarlas. No pueden pasarlas. Oye, nice. Miren, por ahora vamos a dejar esto por aquí, loco. Vamos a dejarlo así. Tres, 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 tres. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Uno, dos. ¡Ay, cabrón, güey! ¡Ámanos! Ya se hizo de noche. Esto es pequeñito. Este ranchito es pequeñito por ahora. Lo voy a ir mejorando con el tiempo. Lo voy a ir mejorando con el tiempo. Un chaparro, un chaparro. ¡Oh, la perga! La perga, 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 la perga. ¡Fuck, mey! No puedo dormir, güey. Por el pinche zombie este, güey. Güey. Mientras no nos vean los pinches zombies, güey, todo bien, güey. Saben que están Saben que estamos aquí, güey Saben que estamos aquí, güey Güey, esta madre tarda mucho en curarse Por favor, que no llegue un minero Y rompa bloques, güey Voy a ir para abajo Fucking shit, casi nos quedamos En serio otra vez, güey Sé que esto no se debe de hacer, pero es necesario, güey Listo Casi nos descuentan De dos golpes nos dejó a un corazón Bueno, a medio corazón, eh Ni siquiera uno Estuvo peligroso, eh Estuvo peligroso, men Y nomás no se curan los corazones, men Ahí está, vamos a hacer esto ¡Eh, qué pasó, qué pasó! Güey, me sacó medio corazón, güey Me sacó medio corazón A la bestia Pues cada vez pegan más duro, eh Dificultad Cinco Estamos en el día número cinco también, loco Cámara, vengan, 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 vengan Ya tienen más vida los zombies, güey Tienen más vida que antes Creo que ya no hay zombies Bueno, hay zombies, pero no están aquí cerca Y yo creo que hasta aquí lo voy a dejar Y voy a continuar en el siguiente En el siguiente stream O lo que sería en el siguiente episodio Yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo ¿Y esos hacks? ¿Cuáles hacks? No, es que eso Eso es para esto Esto es para correr como Naruto Bueno, está todo buggeado, pero ¿Se acaba de buggear? ¡Oh, qué cheat, güey! Un hombre, le dio el Parkinson a este, güey No más Bueno, tenemos ya rebanada de sandía, güey Yo creo que voy a hacer un cultivero de sandías Por ahí Todo lo voy a planear para el siguiente episodio Voy a dejar el terreno preparado Etcétera, etcétera, etcétera Estamos en el día número cinco Y pues nada, espero que les guste esta serie No sé por qué mi personaje se ve buggeado Probablemente es por los shaders Bueno, espero que les haya gustado Esto que va a ser nuevo Vamos a traer cosas nuevas Va a ser un parte de un mod Que también voy a estar creando Y voy a pasar modpack Sí, voy a pasar modpack Va a ser el mod este libre para todos Pero pues primero tenemos que irlo viendo Ver, corregir bugs, etcétera, 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 ¿no? Sin más que decir Linda noche Duerme bien Y bye